Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno como sabemos Sergio Pérez o también conocido como Checo Pérez renueva con Racing Point y bueno como sabemos Sergio Checo Pérez ha renovado recientemente con el equipo Racing Point y competirá con el equipo Rosado hasta el año 2022 en la Fórmula 1 y bueno así que bueno le deseo suerte en los próximos años a Checo Pérez con su renovación con el equipo Racing Point hasta 2022 en la Fórmula 1 y bueno con esto me despido, adiós, camifuera, chao